¿Qué tal y quezcas de engañarte de una vez por todas, borras de tu mente esa triste esta historia que no te hace bien? ¿Qué tal y deseas de mirarme como un buen amigo y una noche de estas te quedas conmigo hasta llegar a merced? Inténtalo y verás que yo lo puedo ser capaz, amor, atrévete y sabrás lo que es amarte de verdad. Olvídalo ya, mujer, no ves que fuiste un juego para él, olvídale. Olvídalo ya, por Dios, abre tus alas y échate a volar que yo aquí estaré esperando para amarte. Igual que ayer, olvídalo ya. ¿Qué tal y deseas de engañarte de tu vida si empezamos juntos una nueva vida? ¿Cómo debe ser? Inténtalo y verás lo que yo puedo ser capaz, amor, atrévete y sabrás lo que es amarte de verdad. Olvídalo ya. Olvídalo ya, mujer, no ves que fuiste un juego para él, olvidaré. Olvídalo ya, por Dios, abre tus alas y échate a volar que yo aquí estaré esperando para amarte. Mi corazón olvidaré. Mi corazón olvidaré. Mi corazón olvidaré. No. No. No se les da. Lo de. Gracias.